¡Suscríbete! Poco tiempo, dos años tocando, venimos de otras bandas y tenemos influencias un poco de rock'n'roll que nos gusta, de todo un poco y bueno ya más como interpretado a nuestra manera de ver las cosas. Somos una banda que hace un rock negro algo poderoso, nos gusta siempre meterle como parte de rock'n'roll pero con unos gritos y guitarras distorsionadas que suene potente. ¡Suscríbete! El mando de control ha caído, ya solo quedamos nosotros, este disco lo grabamos con el sello de Marginal que es un sello en el que colaboramos nosotros tres y hemos producido otras cosas, lo grabamos en La Condesa y pues todo lo hicimos en realidad entre nosotros, el disco lo fuimos haciendo a lo largo de estos un año, un año y medio y muchas canciones salieron de viaje. De amistad y el disco nos tomó hacerlo una noche, lo grabamos todo en una sesión pero bueno ya lo teníamos muy trabajado de antes. Y si, y sacamos el disco en manera digital a principios del mes de septiembre y esto porque fuimos invitados a una gira junto con Los Viejos y Terror Cósmico estuvimos dando el rol por Argentina, este entonces tratamos de apresurar un poco la salida. Estuvimos varias semanas por allá y regresando Gabo se tuvo que ir de gira con otra banda que tiene, entonces realmente no pudimos hasta esta fecha empezar a organizarnos para poder hacer la presentación formal del disco. Y pues este viernes 13 estaremos presentándolo como les dijo el empasagüero y dense una vuelta porque de verdad las bandas que van a tocar y va a ser una noche muy rock and rollera y no se van a arrepentir. Pueden seguir a Tormentas en nuestras redes sociales que es Facebook Rock Tormentas, el Instagram es... Todos Rock Tormentas, Twitter, este arroba Rock Tormentas, Instagram Rock Tormentas y también en Facebook todo Rock Tormentas. Digo, buenas noches ya. Para que chequen el disco antes de ir al rock, pues si no nos han escuchado, es tormentas.bandcamp.com, ahí están para que lo descarguen gratis y llenen sus oídos de podredumbre. Y bueno, también recuerden que vamos a tener las ediciones físicas tanto en cassette como de CD del disco que está editado con Marginal, con los grises, que han editado otras cosas. Más adelante también estaremos editando otro material con Cell Destructo y va a venir Cuchillo de Guadalajara, es una banda súper chida, también editada por Cell Destructo y trae su material. Y Dolores de Huevos, que es otra banda de amigos de otras bandas de aquellas épocas lejanas que están en esta nueva versión. Entonces, no dejen de asistir y bueno, también vamos a tener algunos invitados especiales para que se hagan a la idea un poco. Esa noche el acceso es de 60 pesos, o sea, no está nada caro, pero llévense una estrita porque siempre hay buena mercancía de las bandas, va a haber mercancía de todas las bandas. Entonces siempre es bueno que se lleven el souvenir y además apoyen a la economía de las bandas y poder seguir haciendo estos shows.